es hermoso el dux y la gondy esta es una filmación especialmente preparada dedicada al rover y realmente la profesora gondel va a decir unas palabras al respecto una semblanza del rover eso de profesora lo nota un poco peyorativo pero bueno yo soy la gondel él es el dux y estamos acá en la casa de los tau en un lugar que es paradisíaco muy bello como vos no podés estar con nosotros y tus gatitos tampoco bueno, los recordamos Robert, un abrazo grande y él va con todos los recuerdos puestos el dux claro que sí algunas palabras de Carlos pero igual podés disfrutar de tu jardín no podrás disfrutar de este pero podés disfrutar del otro ah, ese no lo conocemos claro, ya lo van a conocer ya lo vamos a conocer bueno, corresponde un saludo de mi parte como la vez pasada chao Robert nos vemos hasta la próxima ah no, pero yo te filmo no, no está bien no hay problema porque yo soy medio ripilante no, no que hoy tiene una camisa mostaza que es algo surrealista New Order bueno, a ver New Order New Order que es linda, linda, linda bueno, Robert el duque que le encanta cambiar de panorama quiere que veas el quincho que es muy hermoso y ahí están posados posen chicos cara de posar uno, dos y tres ay no, el bugallo arruinan bueno, veo donde están haciendo el asado donde, Abel no Abel es el asador espérate que voy a sacar el asado Abel te estoy sacando que estás haciendo el asado va a Francia esto va a Francia mira, vos ponete no, para que saque ah, no importa eso es parte del decorado a ver que te veo bueno, saludá porque te veo chiquito saluda con la mano y el nene y el nene precioso al lado chao, chao Robert pronto Carlos, eh te esperamos de vuelta bueno cambio de panorama según el bugallo no pudo decir una palabra ahora va a decir vaya a saber qué discurso Robert bueno Robert te mando un abrazo muy grande que estamos pasándola muy bien con Carlos es un día muy hermoso acá en Gonet y este y bueno espero que estés pasando bien con los cuatro gatos allá en Fernet Voltaire en Francia en el límite en Suiza límite con Suiza en la residencia exacto bueno te mando un abrazo grande y al fin me dejan hablar porque a mí me tienen en el último lugar la gondel me tiene en el último lugar y no hay derecho no hay derecho no hay derecho chau chau y un beso grande a los michifuses a los michifuses a Ramonina a Blackia a Cruni y a Quita ahí está la Quita que espero que esté buena la terrible ¿no? está más calmada el azote de cuatro patas chau chau Robert graciassecretaria tropes